Viste a mí primero, porque tú me viste a mí, aunque tú me escondiste, como la niña de tus ojos tú me tiraste. Y eso es una verdad que tú y yo podemos celebrar en esta noche. Esa verdad que Él es nuestro primer amor, que Él nos amó, que Él pudiera ser cruzado al mar y por ti, por ti. Para que hoy tú y yo pudiéramos poder tener esa libertad de poder alabar, poder pensar y poder jugar ante su presencia. Con el monstruo, de Jesús, son tus palabras, de su amor. Con el monstruo, de Jesús, son tus palabras, de su amor. Con el monstruo, de Jesús, con tu poder, de tu amor. Me desayó, me desayó Con el mar y y solía tanto Te doy todo Te doy todo Te doy todo Te doy todo El Señor, el Señor, el Señor El Señor, el Señor El Señor, el Señor Tu eres el monstruo Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Tu es glorioso Eres Jesús Es tu poder Tu es tu Dios La gente se abandona El Señor, el Señor, el Señor El Señor, el Señor 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 el Señor El Señor El Señor El Señor El Señor, el Señor 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 El Señor